Las candidaturas en Michoacán se encuentran limpias de la delincuencia. En base a información otorgada al Instituto Electoral de Michoacán por parte de la Secretaría de Gobernación, informó el presidente del Instituto en la entidad, Ramón Hernández Reyes. Todos los cambios que están habiendo en todas las sustituciones de los candidatos ya hemos informado, de hecho de esta ya se informó al Instituto Nacional Electoral. De los cambios en el Instituto Nacional Electoral incluso nos pidió la unidad de fiscalización que proporcionamos de manera detallada cuáles cambios y qué sustituciones han estado manejando para el efecto de que ellos cuenten. En entrevista posterior, luego de la aprobación de 68 modificaciones de candidatos en varios municipios, el representante del órgano electoral apuntó que los contendientes que estén sometidos a cambios también estarán evaluados a través de instancias federales y estatales. Se pidió a las autoridades federales y a las autoridades locales, a la Procuraduría General de Conciencia del Estado y se pidió también a lo que son dos propiamente dependencias. Principalmente hay una dependencia que trabaja en coordinación con la Secretaría de Gobernación que es la que tiene todos los antecedentes penales de todas las personas a nivel federal. En el caso de las candidaturas a gobernador no hubo cambios y el lunes pasado ya se elaboraron las respectivas boletas mientras que las de diputaciones tienen un avance del 96% y las de alcaldías un 50%. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabre.